¡Suscríbete! Pronto anochecerá Prid Buscaré un sitio donde poder pasar la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Malditos coyotes! Pensé que los había ahuyentado ayer ¡Venga, desgraciados! ¡Os daré la bienvenida! ¡No volváis por aquí, bastardos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Que las manos arriba! ¡Que no hagas tonterías! ¿Me oyes? Por supuesto. Caballeros, le ruego que pongan el dinero en el mostrador. ¡Claro! ¡Ya! ¡Muévete! Un poco de calma, eh. Gracias. Salgamos de aquí. ¡Vamos! ¡Mierda, párbaro! ¡Qué hemos buscado! ¡No miráis! ¡Más os vale que miréis a otro lado! ¿Vas a matar a todo el pueblo? ¡Vámonos ya! ¿Estás bien, Joey? Duele mucho, pero sobreviviré. Examínelo, Doc. Oh, Dios, han matado a Ben Corbett. Una verdadera, lástima. La bala ha entrado al indiamente. ¿Viste quién lo hizo? No. Pero uno de ellos dijo, vamos, cálmate un poco, Jeff. Deben ser los hermanos, Norton. No te precipites. Hay más de un Jeff por esta zona. Tengo un primo Jeff en Denver. Y tu hermano se llama Jeff. ¿No es así? Os digo que han sido ellos. Ya llevan cinco bancos este año. Era evidente que robarían el mío. Ya. Parece que van al norte. Se toparán con la diligencia. ¿En la que va, Jake? Sí. Vamos, te llevaré a mi consulta. Cabalgaban deprisa. Los caballos se quedarán sin aliento. Solo hay un sitio para que descansen. Pine Flats. Disculpe mi curiosidad, pero... ¿Es nueva su alianza? Ah, acabamos de casarnos en Durango hace cuatro días. Nos conocimos hace tres semanas. Estaba en un juicio y... Jake es el ayudante del sheriff de Lasseter. El primer día conocí a Sara. Hablamos y... Bueno, aquí estamos. Debe ser todo un orador, señor. Y ahora soy la señora de Jake Norman. Siento debilidad por los anillos. Es... Es plata mexicana. Así es. Mi marido me lo regaló el día que abrimos el Golden Garter en Lethville. Dirige un salón. Dan dijo que cuidaría de mí. Su marido debe ser un hombre muy generoso. Disculpe, señor Norman. Jake, ¿puede llamarme? Jake, soy periodista. Me parece muy joven para ser periodista, señor... A Henry Lester, de London Times, escribió una serie de artículos sobre el salvaje oeste y me gustaría entrevistarle acerca de su trabajo. Ah, claro. Bien, vamos allá. ¿A cuánto se ha disparado? Déjate de preguntas, Henry. Jake está de luna de miel. ¿Ha estado alguna vez en la Sitter? Es poco más que un pueblucho. Y sigue igual desde hace veinte años. Jake me ha dicho que es fantástico para montar un hogar. ¿Crees todo lo que te dice? Bueno, Sara y yo no tenemos secretos, ¿verdad? ¿Su marido se reunirá con usted en Denver? Dan murió hace ya tres años. Pero sigo llamándome señora Marie Cooper. Le echo de menos cada día. Lo siento. Estuvimos juntos once años. Más que muchos. Lo siento, amigos. Oye, Nancy, dijiste que tenías los carruajes más cómodos de todo el oeste. Bueno, es cierto, Jake. Pero este no es uno de ellos. ¡Marre! ¿Le ves, Nancy? ¿Me tomas por ciego? Puede. Pero la compañía no me paga por subir a cualquier banquero. Tranquilo, padre. Yo le protegeré. Bien, me has hecho parar, forastero. Di lo que quieres. Me llamo Calhoun y me gustaría subir al carruaje. Si hubiera sitio. Pero, ¿y tu caballo? Se rompió una pata ayer. ¿Le mataste? No. Lo tiré al suelo y le di una paliza. Bueno, bueno. No hay necesidad de ser grosero. Sobre todo si te apuntan con un arma. Mis disculpas, ¿a dónde se dirigen? Vamos a Pine Flats para que descansen los caballos y seguiremos hasta Denver. Denver, ¿eh? Nunca he estado allí. Bueno, si te interesa, la tarifa son seis dólares. Oye, solo le vas a comer... Que no cierras el pico. Le daré un dólar como buena voluntad y el resto cuando llegue a Denver. Uh. Tranquilo. Muy bien. Pon tus cosas ahí arriba. Y acomódate. Vamos. Me llamo Calhoun y agradecería que guardasen las armas. ¿Les importa, sí? ¿De dónde es usted, Calhoun? Se lo diría, pero... No creo que le suene. Próxima parada, Pine Flats. Se buscan Hank y Jeff Norton. 500 dólares de recompensa. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tic-toc, tic-toc. Ajiga, ¿qué llevas? No me hagas esperar todo el día. Voy con cuatro. No me asusta. Subo tus cuatro. Gana a eso. Enséñame lo que llevas. Full. Eres una serpiente tramposa y rastera. Si fueras un hombre, te cortaría el cuello, zorra mestiza. Si fueras un hombre, no harías trampa, renacuajo apistoso. Y tu mujer me dijo que eras patético en la tabaca. Otra vez, ¿no? ¡Antini! ¡Antini! ¿Dando problemas de nuevo, cierva negra? ¿Me invitas a un trago, sheriff? Hay un salón más abajo. Ya lo sé, pero yo prefiero beber aquí. Y apostar también. Y pelear. A Joannie Loomis no le importa, ¿verdad, Joannie? Siempre estoy dispuesta a hacer negocios con los indios. Puede ser. Pero no quiero que vuelvas a servir whisky a esa chica. ¿A quién eres, mi padre? No tienes ningún derecho a hablarme así. Tengo todo el derecho. ¿Qué demonios te pasa hoy, Wade? Acabo de hablar con Jenny Corbett. Ya es viuda. ¿Tienes café por ahí? ¿Café? Sí, te traeré una taza. Trae todo el que tengas. Y dos tazas. Marchando. Navajos, odiar café. Preferir agua de fuego. Ser mucho mejor. ¿Has escuchado lo del robo? Sí, dicen que fueron los Norton. Ya. Pero nadie quiere ir a por ellos. Tómatelo. Entero. Loomis, ¿de dónde sacas el café? Del culo de un búfalo. He dicho que te lo tomes. Te necesito, Cervaneda. Te pagaré 10 dólares. Y una botella de whisky. Está bien. Pero hasta que esos forajidos no estén encerrados, solo beberás café. ¿Qué me dices? Tendré en cuenta tu oferta. Pues no tardes mucho. Quiero salir pronto. Entonces tengo que contarte el sueño que tuve anoche. Ha pasado tiempo desde que me contaste uno. Un espíritu navajo maligno. Una criatura que mata la luz de la luna sangrienta. Gina Lushi. ¿La criatura? Solo es una leyenda. Es más que una leyenda, Wade. Son reales. Y están ahí fuera. ¿Acaso has visto alguna? Me creería si te dijera que las he visto. Mira, Wade. Una criatura es un guerrero navajo. Desterrado de su tribu por aprender el arte de cambiar de forma en... Me miras como si estuviera mascando, peyote. Se aproxima el ciclo de la luna sangrante. Cuando las criaturas son más poderosas. Hazme caso. Retrasa la búsqueda unos días. Tú tienes tus propias creencias. Pero yo tengo obligaciones que cumplir. Bueno, cabalgaré solo. ¿Qué? Estaré lista en tu oficina en una hora. ¿Tienes balas de plata? ¿Con lo que gano? Claro que no. ¿Por qué? Tenía que preguntártelo. Bienvenidos al infierno. Digo, a Pine Flats. Pararemos un par de horas. Ojalá fueran un par de días. Me duele el trasero a más no poder. ¡Charlie! Charlie nos obsequiará con galletitas. Y café, si tiene la bondad. Déjame algunas galletas. Me ocuparé de los caballos. Esperaré aquí si no les importa, caballeros. Como comprenderán, no he pisado un salón en toda mi vida. Oh, no. Aquí no ha habido salón desde que cerró la mina de plata. Todos se fueron del pueblo. Yo pensé que la gente estaría en la iglesia. Los ciudadanos de Pine Flats no eran los más religiosos. Ya me entienden. Es lo que tienen los mineros borrachos y las chicas de salón. Algunas de las chicas son muy guapas. Es un pueblo fantasma. No tanto. Charlie Packham se quedó trabajando para la compañía. Oh, sí, ¿sabéis? Tiene una habitación arriba. Bonita y acogedora. Acogedora no es la palabra para definir esto. Tal vez necesite un toque femenino. Sí. Una mujer cargada de dinamita. El pobre Charlie está chocheando. Se deja encendida la lámpara en pleno día. ¡Charlie! ¡Tienes clientes por aquí! Puede que esté detrás. Aún así debería oírnos. ¿Esa puerta conduce fuera? Sí, por la cocina. ¿Puedo echar un vistazo, Carl? No, no. Mejor quédese con el pastor y las mujeres. ¿Qué pasa, Jake? Nada, cielo. Tú quédate aquí. Sepárense. Aquí hay algo. Por Dios bendito. ¿Es Charlie? Lo que queda de él. Creo que no nos hará café. ¿Cómo puede permitir Dios que ocurra algo así? Dios miró otra parte cuando ocurrió. Le han arrancado el hígado. ¿Cómo es que sabe usted tanto de anatomía? ¿Es médico? ¿Un oso? No, esto no es de un oso. ¿Conoce usted leyendas indias? Sí, algún he oído. Bueno, verá, yo... Nombre un bicho capaz de hacer esto. ¿Será una manada de lobos? Tiene sentido, sí. Cuando están hambrientos pueden ser despiadados. Y muy listos, ¿no te parece? No han dejado ni una huella. Bueno, Charlie guardaba herramientas en un almacén. Seguro que hay un pico por ahí. Sigue cargada. El pobre no tuvo oportunidad de disparar. Tuvo que ser una manada, ¿verdad? Bueno, me aliviaría saber qué fue eso. El pobre no tuvo que hacer esto. El pobre no tuvo parar. El pobre no tuvo que hacer esto. Tiene que hacer esto. ¡Maldita, la, la, la... ¡Maldita, la, la, la... ...verdad, la, la... ¡Gracias! ¿Yan si les ha contado lo de Charlie? Bueno, con mucho detalle, ¿no? ¿Fue un accidente? No lo creo. ¿Indios? Más bien, una manada de lobos. ¿Y seguirán por aquí? Me gustaría ver el cadáver antes de que lo entierren. No te lo aconsejo, la verdad. Pero le daría más color a mi artículo. Henry, el único color que encontrará será el rojo intenso. Bueno, mejor que Glenn salga del establo. Sería un buen momento para decir unas palabras, padre. Sí, por supuesto. La mayoría de nosotros no conocía... Charlie Pacan. Charlie Pacan. Pero Jancy y Glenn me dicen que era un hombre decente que daba cobijo a los fatigados. Padre. Creí haber visto a alguien junto a ese árbol. Quédese un tiempo en el oeste y verá al mismo Jesucristo tocando la guitarra e insultando como cualquier vaquero. Me da igual. He visto a... Como decía... Charlie era un... ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ya lo sé! ¡Ah! 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 Henry, ¿qué demonios estás haciendo? Soy consciente del peligro. Pero a mis lectores les va a encantar. Eso sí, vives para escribirlo. Hay dos. Uno delante y otro detrás. ¡Escuchad! ¡Estáis en medio de un fuego cruzado! ¡Tirad las armas y salid! ¿Alguna sugerencia, Calhoun? ¡Haced lo que dice mi hermano! No se me ocurre nada. ¡Muy bien! He dicho que la tires, ¿verdad? ¡No te he visto tirar el arma, hijo! No va armado. ¿Es cierto? ¿Cómo te llama, chico? Henry Lester. Henry. Ven. ¡Ven a ti! Quiero que recojas las armas de todos, incluyendo las del conductor y su compañero. No hagas que me cabre y te dispare. ¿Me has oído? Sí, señor. Quizás deberíamos presentarnos. Soy Hank Norton. Y este es mi medio hermano, Jeff. Si habéis oído hablar de nosotros, ya sabéis de qué somos capaces. Matar por la espalda inocentes. ¿Cómo te llamas, vaquero? Calhoun. ¿Te conozco de algo? No. Nunca olvidaría cómo apestas. Muy bien. Ahora tendremos que vigilarte. Porque eres un capullo con cazas. Muy bien. Todo el mundo adentro. ¡Moveos! Henry, trae todas las armas. Muévete. Bien, Jeff, traeros. Sí, moveos. He dicho moveos. Entra. ¿Qué estás mirando? Tú eres una alegría para mis ojos. No cabe duda. ¡Bastardo! ¿Eres jugador? Nadie me llama bastardo porque nunca conocí a mi padre. Jeff no deja ni que se lo llame yo. La última vez que lo hice me clavó un pico en el pecho. Todavía tengo la cicatriz que lo demuestra. Porque cuando me cabreo no hay límite para lo que puedo llegar a hacer. Cuando quiero algo lo consigo. ¿Tienes algo que decirme? Vaya, mira esto. Tenemos a una agenda de la ley. Mátale. Por favor, no dispare, por favor. Y a la chica. No la mataré. Tengo planes para ella. Norton, si me matas os atraparán y se asegurarán de colgaros. ¿Y si aprieto el gatillo? Tu querida mujercita se quedaría viuda. ¿Qué tienes que decir a eso? No serías tan valiente si yo tuviera un arma. ¿Eso crees? Coge a una de las miras. Venga, tendremos un duelo aquí mismo. Venga, cójala. He dicho que la cojas. ¿Y si me la das a mí? ¿Qué dices? ¿Tú? No, podrías darme problemas. ¿Yo? No, yo jamás doy problemas. Por Dios, Jeb, aprieta el gatillo. Cárgatelo. No tengo claro si matarte ya. Para dejar que me veas pasarlo bien con tu mujer. Hombre de ley. ¿Por qué no vas a esconderte bajo sus enaguas? Disculpe, señor Norton. Las armas... pesan mucho. Mira, Henry, ¿por qué no te llevas las armas y las metes en el barril de fuera y luego vuelves? ¿Me entiendes? Venga, hazlo. ¡Muévete! ¿De quién era el funeral a todo esto? Un viejo que regentaba el bar. Algo le rajó la garganta. ¿Qué significa algo? No podemos estar seguros. ¿Osos? No, hace más de diez años que no se ve un oso por aquí. ¿Y el viejo Mouse? Ya estamos otra vez con esa tontería. Se suponía que medía tres metros, pesaba 700 kilos y mataba bueyes de un zarpazo. El viejo Mouse cazaba en el condado de Fremont. Eso está a 500 kilómetros. Puede que aprendiera a ir en mula. ¿Cómo te llamas? Señora Marie Cooper. Vosotros debéis ser culos de caballo porque oléis igual. Abre de nuevo esa boca y te meteré un balazo. Henry, ven y siéntate. Si no fue un oso el que mató al viejo, ¿qué fue? Algo tan fuerte como para arrancarle el hígado. Mi mujer necesita agua. Tendrá que esperar. Por favor. Jeff. Vigílalos. Entendido. Puede que fuera un lobo. Escuché que mordieron a un trampero en el brazo hasta arrancárselo. Pues fuera lo que fuera. Le gusta la carne humana. Seguramente nos está observando ahora. Sobre gustos no hay nada escrito. Vaquero, ponte junto al poste. Hombre de la ley, acompáñalo. Vamos. Señora Cooper, ¿por qué no va a buscar una cuerda y le sata al poste? Hátelos bien y rápido. ¿Has visto algo fuera? No hay nada que ver. Jeb, ¿por qué no te acercas a la cocina y mira si el viejo guardaba más armas allí? Estoy ocupado. ¡Vamos! ¡Te digo que estoy ocupado! No hagas que te lo repita, chico. Mierda. ¿Esto servirá? Hátelos. Siento tener que hacer esto. Háteme bien. ¡Basta de charla! Nada, y he cerrado la puerta trasera. ¿Por qué no va a la cocina y nos prepara algo de comer? Mi hermano y yo tenemos que comer algo antes de irnos. Jeb. 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 ¿Qué? Ven aquí y no pierdas de vista a estos dos. ¿Qué has visto ahí fuera? Olvídalo. ¿Ha terminado? Casi. ¿Dónde diablos aprendió a hacer esos nudos? A todo vaquero que se propasa. Leato. Llevo 27 solo este año. Puede preguntar por ahí. ¿Qué? ¿No traes tu rifle? Tengo suficiente protección. Ceniza blanca, hecha por mi padre. Magia india, ¿eh? Si la criatura recibe una bala de plata en el corazón, parece que muere, pero la ceniza blanca le enviará de veras al tumba. Si tú lo dices. Pero en Rowlings no venden balas de plata, así que eso no nos servirá. Ya veremos. Wade, escucha, de camino he tenido otra visión. ¿Ah, sí? Estás teniendo muchas, ¿no? Escúchame, te he visto a ti y a mí bajo la luna sangrienta. La muerte nos daba caza a los dos. Los Norton son muy buenos con las armas. Tú sabes de sobra que no estoy hablando de los Norton. Oye, el sol se pondrá en un par de horas. ¿Te asusta la oscuridad? Claro que no. Ni a mí. Pero el hombre sabio teme lo que puede ocultarse en la oscuridad. Ya. Maldito sea. Eh, señora. Póngame otra taza. Si quiere más café, señor Norton, hará falta más agua. Henry. Sí, señor. ¿Ves ese cubo plateado? Sí, señor. Llénalo con agua del tonel de fuera. Y Henry, como entras por esa puerta con algo en las manos, que no sea el cubo, eres hombre muerto. Vaquero. ¿Has estado en Wichita? No, que yo recuerde. Jeb y yo nos topamos con un pistolero en Wichita hace seis o siete años. No me acuerdo de su nombre, pero... te pareces mucho a él. Ahora que lo dices, es cierto. Me parezco a mucha gente. Desenfundaba, disparaba y enfundaba de nuevo antes de que pudieras respirar. Wich era pastor. Que dejó la iglesia porque su familia fue asesinada por unos bandidos. Y que estaba tan enfadado con Dios. Que desde aquel momento ofreció su alma al diablo. Como venganza. Y el viejo Satanás la convirtió en el pistolero más rápido del oeste. Empezó a dar caza a los bandidos. Y les mató... uno a uno. ¿Eres muy rápido, Carlton? ¿Qué te dice que soy rápido? No lo sé. Algo. Bueno, es muy fácil averiguarlo. Desátame. Dame una pistola y obtendrás tu respuesta. Antes de que puedas respirar. ¡Hijo de puta, Henry! Ven aquí. Quítame las manos de encima. Dame eso. Voy a ver. Voy a ver. He quedado dos caballos hace tres horas. Han cubierto huellas con barro y hojas para confundirnos. ¿Los Norton? Seguramente. ¿Estás bien? Sí, solo... un poco mareada. ¿Cuándo comiste por última vez? Cacé a un conejo para desayunar Lo maté, lo degollé y me lo comí Ya, olvidaste cocinarlo ¿Ah, sí? Mira, han cogido el sendero Oye, mira, si estás enferma lo entiendo, vuélvete Seguiré el sendero solo ¿Tú? No encontrarías tu culo en la oscuridad aunque estuviera ardiendo ¿Eso crees, eh? Pues podría sorprenderte ¡Eh! Espera ¿Cuánto tardará? Un par de minutos ¿Qué hace ella? Tiene un nombre Sara está haciendo café Os lo llevaremos enseguida, además de la comida No tengo ni idea de cocina Pero sé que hacen falta cuchillos para cortar ¿Azúcar? Tres Para Jeb y para mí Y asegúrate de... Jack, ¿qué demonios ha sido eso? Miraré ahí fuera No puedes salir ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa? Eh, Calhoun ¿Diría que fue eso lo que mató al viejo? Por supuesto ¿Qué es lo que has dicho? Es una criatura, Hank ¿Una criatura? ¡Eso no existe! Oh, pues hala A ver si me equivoco Hank No deberías salir ¡Cállate! Henry, te contaré algo interesante sobre las criaturas para tu artículo Seguro que a los lectores les ponen los pelos de punta Incluso a los calvos ingleses que hay por allí Pues... ¡Cállate! Hemos oído bastante Sigue hablando, hombre de la ley Así Jeb era que todo es una patraña Hace un par de años Una criatura vivía por estos lares Iba por ahí devorando a indios, vaqueros y a forajidos ¿Ah, sí? Hicieron falta siete guerreros navajos para matarlo Y en sus tripas Encontraron los cuerpos de cinco de los bandidos más buscados por robar bancos Todos bien masticados ¿Es eso cierto? Bueno, el que me lo contó jura que sí Es posible que haya un indio por ahí que se crea un lobo Pero si está ahí fuera Le voy a mandar directo al infierno Solo muere si atraviesa su corazón con una bala de plata ¡Calgun, cierre el pico de una vez! O te meteré una bala en la cabeza y no tendrá por qué ser de plata Comed ahora que está caliente Y que seguís vivos Si vuelvo Y me veis grande, moreno y con mucho pelo Disparad Porque no seré yo No ¿Qué nie 어� Grandes? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que largarse. ¿Por qué? Los cuerpos han desaparecido. Echa un vistazo a esto. Una Biblia mordisqueada. Dios santo, Hank, ¿qué vamos a hacer? Ceñirnos al plan. Iremos al sur. ¿Puedo? ¿Estáis pensando en ir a México? Hay muchas chicas guapas allí y les encantan los gringos. ¿Eso es cierto? Porque nunca he estado con una mexicana. ¿En serio? No. He estado con chicas de salón e hijas de granjeros. Una vez con la mujer de un pastor. Y todas me parecen iguales cuando están desnudas y les veo las tetas. Aunque... Algunas son más guapas que otras. ¿Cuánto tiempo tenemos, Hank? El suficiente. Pero primero me tiraré a la chica. No es justo. Soy el mayor. Tengo derecho. Eso nada. Esta es mía. A ver... ¿Estáis diciendo que la preferís a ella? ¿A una mujer de verdad? Señora, ¿qué pretende? Verá, Hank. Yo solo digo... Que lo que tengo aquí... Es... Tan sabroso o más... Que el de una veinteañera. No puedo concentrarme si no la sueltas. Siéntate. ¿Te gusta así, Jeff? Muy despacito. ¿Y a ti, Hank? Claro. Pero también me gustaría arrancarte lo de un tirón. Oh, señor Hank Norton. Es usted todo romanticismo. Cuando regrese a Londres, mi editor no va a creer en lo que he visto. Espero que eso me incluya a mí, querido. Desde luego que sí, señora. Henry, sal y vuelve a traer las armas. ¿Cree que eso es el sato, señor Norton? Seguro que ya lo has hecho antes. ¿Aún lo sabes? Pues ven aquí. Te contaré un secretito. Cuando diriges un salón, no tan cerca, bastante a menudo, tienes que entretener a los chicos. Y otras veces... Señor Norton, tienes que sorprenderles. ¡Mierda, Jeff! Menudo disparo. Solo tenía una bala. Bueno, a veces basta con eso. ¿De dónde ha dicho que era? Verá, se lo diría, pero... no creo que le suene. ¿Por qué no prueba? Tenemos que irnos. ¿Es que Henry? Henry, ya voy. Henry. 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 ¡Vuelvan dentro! Vigile que no baje por el tejado ¿La criatura existe? Es lo más grotesco que he visto ¿Sabes disparar? No Quiero que vayas a la cocina y cierres la puerta Si esa cosa entra, quiero que le apuntes a la cabeza y aprietes el gatillo ¿Entendido? Vamos ¿Entendido? ¿Entendido? Jake, sigue arriba. Sí, lo oigo. ¡Jay! ¡Kalcum! ¡Está por detrás! ¡Jay! 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 ¿Ella está bien? Algún corte. Norton le ha salvado la vida. Le tenía por un tipo más egoísta. ¿Está atado? Sí, Sarah le vigila. ¿Ha encontrado algo? Un rastro de sangre. Cuando un animal está herido, se oculta donde se siente a salvo. Pero volverá. Tenemos que irnos pronto a Pine Flats. Si es allí a donde crees que se dirigen los hermanos Norton. Llevas callada desde hace una hora. Hablas bastante por los dos. Tras tu pelea con Ajiga, te llamó Antini. Eso significa bruja. En mi tribu, una bruja cura enfermedades con plantas y hierbas. Nada más. Buen intento, cierva negra. La criatura no tiene por qué ser una bruja. Pero una bruja navajo siempre es una criatura. Algunas lo somos solo en parte. Pero si la bestia es muy fuerte, me convierto en algo mitad humano, mitad criatura. Odiada y buscada por ambos. Esa ceniza blanca... Es para protegerte, ¿verdad? ¿Por qué tienes que ser tan listo? Te prefería cuando eras un imbécil. Así que es cierto. Ahora sé por qué bebes tanto. Al herrero le quedaban tres balas de plata. ¡Mierda negra! ¡Mierda negra! ¡Mierda negra! ¿Sabe organizarse en equipo? ¿Ha sido conductor de diligencias? ¿Conduje alguna un tiempo en Kansas? Yo nunca he estado en Kansas. Nací en Chicago y mis padres me llevaron al oeste cuando tenían nueve años. Conocí a mi prima Wade en Denver. De tu querida esposa que... Castiel me llevó a Lassiter, donde vive ahora. Enseñó a ser agente de la ley. Me hicieron ayudante cuando cumplí diecisiete. ¿Siempre estuvo del lado de la ley? ¿Calcum? Sí. Le pregunto si siempre estuvo del lado de la ley. He hecho de todo para sobrevivir. Me he manchado de sangre, pero... No de sangre inocente. Sigue en guardia, Jake. Mi brazo... Dame un bisqui. Me arde el brazo. Creo que está roto. ¿No me vas a dar un poco? El café fuerte va directo al cerebro. ¿Después de que te he salvado la vida? No. Antes de que esa cosa apareciera... Usted y su hermano me habrían violado en este asqueroso suelo. Y se habrían reído mientras lo hacían... ...para luego seguramente matarnos a todos. Así que no se atreva a decir... ...que me ha salvado la vida. Asqueroso... Asesino... ...de mierda. Vaya, vaya, señorita. Me parece a mí que acabo de calarte hasta el fondo. Puede que yo sea un asqueroso asesino de mierda. Pero he visitado lugares. Ninguno que venda jabón, desde luego. Me lavé una o dos veces durante un tiempo. Cuando visitaba las casas de putas en Wichita y Dodge. Apuesto a que a las chicas les encantaba su compañía. Las chicas jóvenes e inocentes... ...no saben cómo manejar un cuchillo. Ni cortar el cuello de un hombre. Temblarían asustadas y nerviosas. En cambio una puta... ...sabe bien cómo usar una navaja... ...para protegerse. Le recuerdo... ...que soy la mujer del ayudante del sheriff de Lassiter. ¿Cree que se casaría con una furcia? Claro. Si le cuentas el cuento chino... ...de que provienes de una familia bien del este... ...y te haces la dulce y joven Virgen... ...y te haces la dulce y no te haces la dulce. Si le ocurre decirle algo... ...a mi marido... ...puede apostar su sucio culo, señor Norton. ...a que esta joven... ...e inocente chica... ...le costará con mucho gusto las pelotas... ...y las freirá con un buen bacon. Ya... ...puede que seas capaz. ¿Te está molestando? No. Ya no nos causará más problemas. ¿Verdad? Estamos listos para marchar. Jake, sigue vigilando. Le llevaré esto a Jake. Eh, pastor. ¿Quieres saber dónde escondimos mi hermano y yo... ...el dinero del banco que robamos? Pues suéltame... ...y lo dividiré contigo, mitad y mitad. Norton, por lo que me respeta... ...tu dinero puede quedarse ahí... ...hasta que se congele el infierno. Me alegro de que piense así, Calhoun. Vamos al carruaje. ¿Puede dejar de escupir? Los caballos. Joraría que puse el freno. Y así fue, yo lo vi. Los caballos se han ido. La criatura es retorcida, ¿eh? Dígame qué bicho de tres metros no lo es. ¿Qué ha pasado? Algo asustó a los caballos. Una serpiente de cascabel, quizá. Pero fue culpa mía. No puse los frenos. O mía. No tiene que mentir, Calhoun. Está claro que ha sido la criatura. Norton. Vamos a necesitar más luz. Hay más lámparas en la cuadra. Vamos. Yo me encargo. Jake. Cierra cuando salgamos. ¡Vais a morir! ¡Va! ¡Va! ¿Qué posibilidades tenemos? Depende de si aguantamos hasta que llegue la diligencia de mañana. Recemos para que no se retrase. ¿Qué palabras más curiosas? ¿Es religioso? Salí a ir a la iglesia. Si algo me ocurre, me gustaría que rezara una oración en mi tumba. ¿Alguna en particular? La más corta que recuerde. Me aburro con facilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy al canal de la gente, pero... A decir verdad, usted es un enigma para mí. Mejor vigile a esa mula que anda suelta. Pega unas buenas coces. ¿Listo? Eh, Calco, he encontrado a la mula. No, 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 no. Eh, ven, tengo algo para ti. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, tortolitos, hay que volver antes de que Norton se ahogue en sus escupitajos. Vaya, vaya. Parece que habéis tenido una bonita fiesta. Me sorprende veros a todos de una pieza. Me conmueve tu preocupación. Le pondré un poco de alcohol. Esa herida no curará sola. Yo haré el primer turno. Va a ser una noche larga. ¿Algún rastro? No. ¿Puedo hacerle una pregunta? No, si es por qué demonios ha traído a esa jovencita a este maldito lugar. Era precisamente eso. Cuando Sara accedió a casarse conmigo, pensé quedarme en Durango y aceptar el puesto de ayudante allí. Pero ella quería salir de ese pueblo. Empezar de nuevo. Así que aquí estamos. Sí, donde quiera que esté esto. Viene dispuesta a matar. Quiero que os quedéis aquí. No. Quiero luchar contigo. Cuantas más armas, mejor. Ya es la segunda vez. Tendré que arreglarlo. ¿Es de plata? Sí, algunos lo son. No pensará... Ya veremos. Tengo que darle en el corazón. Mi Dan siempre decía que me cuidarían. Si eso funciona, me comeré la cabeza. Bueno, y si no es así, la criatura lo hará por usted. ¿Cómo podrá hacer un disparo limpio? Norton hará de debo. Norton hará de debo. Es percibirle. No. 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 No, no. ¿Qué pasa? 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 Sí, respira. Está vivo. ¿Está bien? No, está muerto. ¿Sabes qué era eso? Sí, he visto una antes. Ojalá tuviera balas de plata. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Wade me ha salvado. Wade, me alegro de verte. Hay anillos de plata en esa escopeta. ¿Qué pasa, ¿está bien? ¿Qué había muerto? ¿Qué había? ¿Qué había muerto? Tenía otros planes. ¿Dónde está? Deme la escopeta. Deme la escopeta. Deme la escopeta. Dios, Wade, ¿qué te ha pasado en el cuello? Ha sido una noche interesante para todos y no ha acabado. Vuelve al infierno. El maldito bicho está muerto, pero no se arregla. Pruebe con esto. Ceniza blanca. ¿La han visto antes? ¿Está en paz? No merece estar en paz. ¿No creen la redención? ¿En que los pecados anteriores puedan ser perdonados? Claro que sí. Y yo también. Me llamo Carl Holt. Sheriff Wade Norman. El primo de Jake. Encontré la diligencia a unos kilómetros. Es Hank Norton. O lo que queda de él. Su hermano Jeb está ahí dentro. La verdad es que en poco tiempo ha habido muchos muertos por aquí. Hay una recompensa por los hermanos Norton de 500 dólares. Es suya. Hay una mujer ahí. No ha sobrevivido. Ella acabó con Jake Norton. Quiero que tenga un entierro digno. Esa será mi recompensa. Me encárgaré. Eh, Wade, ¿nos llevas a mi mujer y a mí, a Lassiter? Claro, primo. Si nos cambiazo de idea. Si tienen hijos, algún día les contaré cómo han pasado su luna de miel. ¿Cuáles son sus planes, Carl Holt? Seguiré mi camino. Es una pena. En Lassiter necesitan otro ayudante. Pagan 20 dólares al mes, ¿no? Sí. Creo que él vale 30. ¿Consideraría esa propuesta? Tengo un trabajo apalabrado en Santa Clara. Vamos, dígame, ¿qué se le ha perdido en Santa Clara? El sheriff me pidió que me ocupara de ciertos indeseables. ¿Qué tipo de indeseables? Demonios de ojos rojos, garras de 15 centímetros y alas de murciélago. Bueno, necesitará su libro de oraciones. Quédeselo. Eh, Carl Holt, ¿de dónde dijo que era? Verá, se lo diría, pero... No creo que le suene. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.